Hoy tenemos invitados especiales en este segmento. Claro que sí. Bueno, los saludamos a un periodista de la casa, Fernando Gazzano. Y bienvenido, Gastón Cossuta. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Periodista de la casa, pero que no forma parte del team Crónica Matinales. Claro. El noticiero no tóxico de Córdoba. Claro, no forma parte del crónica del mediodía. Si mi mamá y mi papá me están viendo, llegué. Llegué al noticiero. Yo siempre quise estar, así que... Un momento... ¡Bien! Este... La verdad que estoy muy contento. No sé por qué me invitaron, pero bueno. No, te invitamos por lo siguiente. Si hay alguien que sabe de fútbol en esta casa, es el señor Gastón Cossuta, además de Fernando Gazzano. Y vamos a hacer la previa del superclásico cordobés. Talleres Belgrano, Belgrano Talleres se juega el domingo. Queremos saber tu pronóstico del partido. Empezá a escribirnos por WhatsApp al 351-564-4048. No sé cómo la ven ustedes. Yo hasta la semana pasada pensaba que Belgrano llegaba mejor a esta instancia. Me parece que luego del último partido de la T la cosa va a estar muy pareja. Bueno, ¿cómo va a estar? A ver, vos que tenés que... Te toca cubrir y te toca trabajar en el clásico, Fernando. Y va a ser un partido parejo, como todo clásico. Y me parece que, como todo clásico, también el momento de los equipos también queda un poco de lado. De hecho, quedó demostrado en el último Belgrano-Talleres, que se enfrentaron en Alberti en la primera mitad del año, donde Talleres llegaba como una máquina y Belgrano con algunas dudas. Sin embargo, un empate que incluso hasta pudo haber sido con alguna ventaja para Belgrano por lo hecho en el segundo tiempo, por el Pirata. Así que, bueno, todo está por verse. Sin dudas que el momento es muy pronto para esta Copa de la Liga Profesional. Han pasado apenas seis partidos y ambos equipos han perdido piezas claves. Por el lado Belgrano, su goleador, Vegetti, y su generador, Sapelli. Y Talleres, una situación similar, que desde la salida de Michael Santos no ha encontrado los goles que necesita para nuevamente ser protagonista. Y Talleres, al mismo tiempo, tenía un gran pasador, una estratega del fútbol, que es Garro, que lo sostiene. Pero tenía dos líderes desequilibrantes. Sosa, el paraguayo, que lo mantiene. Pero se fue Baloyes también, que era un jugador muy importante. Y se fue Michael Santos también. Se fue Michael Santos de Talleres. Me parece que, como decía Fernando, son partidos muy cerrados, partidos muy trabados. A pesar de que el primer clásico, cuando jugaron en Alverde, salió un clásico bastante más abierto. Después ocurren también vicisitudes en el juego que pueden hacer que todo cambie en un segundo. Recordemos que en el clásico pasado Talleres cerró un penal y Belgrano se pone en ventaja rápidamente y, lejos de Talleres quedarse ahí, bueno, fue, terminó ganando. Y pudo haber sido para cualquiera de los dos. Me parece que son esos clásicos donde ninguno va a querer regalar nada. Va a haber un marco de público excepcional. Incluso el recibimiento de Talleres van a intentar que entre en el libro de los Guinness Records como el mejor recibimiento de la historia de los clásicos. Y me parece que hay que ver cómo se abstraen de eso tanto Talleres como Belgrano. Belgrano va a estar solo. Yo tuve la posibilidad de estar en aquel clásico donde Talleres le ganó un 0 con gol del Memo Borguelo. Eso que Belgrano va a estar solo, que no tiene hinchada, ¿te juega en contra a la hora de jugar? Lo pregunto desde el desconocimiento. Algunos se agrandan en esas situaciones. ¿Sí? Algunos en ese tipo de situaciones se agrandan. A ver, veamos el antecedente más cercano. No sé si decirle clásico porque se hieren algunas susceptibilidades. Pero hace poquitos días... No, por eso le puse súper clásico de Cordobés Belgrano Talleres. El clásico Talleres Instituto. A ese te referís. Claro, el clásico Talleres Instituto. Instituto llegaba no tan bien, era minoría. Y en la cancha, después en el partido, Instituto hizo la suya, puso una línea de 5, cortó los circuitos de juego y no le permitió a Talleres desplegar todo su fútbol. Y sobre el final tuvo ahí un par de situaciones para ganar el partido. Y hasta su hinchada se hizo sentir en algunas oportunidades también. Bueno, me gusta que lo digas vos, que lo reconozcas vos. No lo reconozco. En algunas, digamos, casi 85 minutos del partido. Pero acá va a ser... Me parece que todo lo que tiene que ver con el ambiente queda de lado cuando empiece el partido. Hay una cosa que me parece que puede ser clave. Belgrano viene de un partido donde se sintió despojado por algunos fallos arbitrales y algunos fallos del VAR. Si Belgrano entra rápidamente en discutir algunas jugadas, me parece que se puede olvidar de jugar. El clásico que Talleres le ganó a Instituto en cancha, de Instituto 3 a 0. Instituto, ese partido, salió medio a pelearlo y a querer ganarlo de guapo. Y se comió una sopapia terrible. Me parece que es lo que no tiene que ver Belgrano. Igual te digo, estuvo rápido y vivo Belgrano en el postpartido del otro día. Rápido saliendo con la guardia alta a quejarse de los arbitrajes, a decir que los fallos son sistemáticos. Que no lo vi por el lado de Talleres. El que no llora no mama. Exactamente. El que no llora no mama. La famosa guardia alta de Marcelo Gallardo. Me parece que en esto de Gandolfi versus Farré, en cuanto al planteo táctico, ¿no? Las preguntas que plantea Gastón Belgrano. ¿Va a salir a jugarle el partido y la posesión de la pelota? ¿O lo va a esperar atrás con línea de 5 como hizo en otros partidos? ¿O en este caso no va a salir a disputar la posesión de la pelota como lo hizo Instituto en la cancha de La Gloria en Alta Córdoba? Y se comió 3. Y en el partido donde se jugó atrás con línea de 5, Instituto, salió mejor parado. Para mí, teniendo en cuenta las piezas que perdió Talleres en ataque, no sería una buena idea tirarse atrás a esperarlo. Me parece que la clave va a estar en el mediocampo. ¿Quién gana en el mediocampo? Si los volantes de Belgrano, que son más mixtos, salvo Marí, no tiene tantos volantes para jugar. O estos rapiditos que tiene Talleres con Garro, con Sosa. Me preguntaba, operativo. Ahí tuvo un operativo de seguridad importante ya armado. ¿Es difícil para los hinchas de Belgrano tratar de infiltrarse y hacerse pasar por uno de Talleres? Porque eso puede llegar a generar algún tipo de disturbio. Según dijo el titular del Cosedepro, han detectado algunos hinchas que se hicieron socios T, que era el socio más barato para ir a la tribuna Artime. Y según dicen, los han detectado, no los van a dejar ingresar ni siquiera a este partido y tampoco va a ver sus partidos de novena. Y Talleres cerró la posibilidad de hacerse socio nuevamente. Otra cosa que me parece importante, el historial de los clásicos, que siempre genera muchísima polémica. ¿Cuál de todos los historiales? En el historial que publicaron ayer los medios porteños, el gráfico lee, que dice que Talleres le saca 20 partidos de ventaja a Belgrano. No será mucho. 96 triunfos para la T, 76 para Belgrano y unos cuantos empates, no me acuerdo el número preciso. ¿Qué opinan ustedes? ¿De Talleres tenemos tanta ventaja sobre Belgrano en el historial? Yo tengo otro historial. ¿Hay historiales para todos los gustos? A ver, pasa lo mismo, algunos cuentan hasta los partidos de Metegol, acá hay Metegol que están Celeste y Azul y algunos cuentan esos partidos también. Bien, digamos, yo no soy un revisionista de la historia y qué sé yo. Los números esos que aparecen en los medios de Buenos Aires tienen que ver con los partidos oficiales. Que son los que valen, son los que valen. Yo estoy con ese historial. Pero hay otros que cuentan solo los partidos en primera y que en ese hay paridad. Los que cuentan solamente los partidos en primera división. ¿Y por qué no va a contar los que jugamos en el Nacional B, por ejemplo? No, por eso, digamos, cada uno, digamos, cada hincha, obviamente, agarra el historial que mejor le quede. Pasa lo mismo con los campeonatos entre River y Boca. Boca ahora suma 11 títulos del amateurismo cuando no se contaban. A ver, no obstante, el historial no va a jugar el fin de semana. Totalmente. O sea, el historial no va a cabecear, el historial no va a bajar. Pero es parte del folclore, Fernando, es parte del folclore. Ni siquiera el partido anterior. Vos hablás de los historiales que publicaban los medios porteños. El River-Boca. ¿Quién está arriba en el historial? Boca. ¿Quién ganó el superclásico más importante en la historia? River. Por supuesto, por supuesto. Pero, ¿quién ganó la final del año 98 por el ascenso? Bueno, quizás eso. Ese quizás sea el partido más importante en la historia del clásico cordobés. Y lo ganó Talleres, pero... Por penales. Lo ganó por penales y Belgrano tuvo una jornada épica ese día. Lo dio vuelta, le dio resultado. Y Belgrano después asciende a los pocos días. Entonces, me parece que, digamos, a Belgrano no le terminó doliendo tanto. Voy a leer un mensaje de Guasapero al 351-564-4048. Hilda de Alta Corda, mirá lo que me dice. A ver, ¿qué dice? Más arriba, Hilda de Alta Corda dice lo siguiente. Bien arriba, bien arriba. Dice, demasiado... Para el otro lado. Ah, no entró todavía. Demasiado soberbio y fanático, Andrés. Bueno, tranquila, por favor. Julio dice... Los hinchas de Belgrano son más humildes. Ojalá gane Belgrano. Bueno, es verdad que los hinchas de Talleres tenemos cierta tendencia, ¿no? Marcelo de Talar dice... Eliana nos pide que comentemos de Racing de Nueva Italia. El ratito. Jorge dice... Gana Talleres 3 a 1. Walter dice... Gana el Pirata caminando, tranqui. Muy confiado, Walter, ¿eh? Julio Falcioni de la localidad de Oliva dice... Vamos a la tetera, ganamos 2 a 0 el domingo. Bueno, ahí está. Ahí para todos los gustos. Claro. Bueno, es cierto que los hinchas de Talleres son un poquito más creídos que los de Belgrano. Vos también, entonces. Bueno, somos los dos hinchas de Talleres. Hay que reconocerla. Bueno, ojalá que salga un lindo partido. Ojalá que... Que sea en paz. Que sea en paz, sobre todo. Y si hay línea de 5, bueno, Talleres tiene dos experiencias con la línea de 5 en contra. Contra Instituto no la pudo romper y contra Argentino Junior no solo que no la pudo romper, sino que creo que se comió una de las peores actuaciones que se le recuerda al Club Atlético de Talleres. Así que hay que ver lo que pasa, que sea en paz. Y ojalá que el lunes estemos hablando no de las polémicas ni qué sé yo, sino que se jugó un partido. Bueno. Sí, pero con polémicas también. Sí, porque si no, no, ¿de qué vamos a hablar? Sí, claro. Bueno, gracias por venir. Estaba rico el mate. Muy rico el mate, la verdad. No, no convidé, pero la verdad que es muy rico. Y bueno, cuando quieran. La verdad que me sentí muy bien, muy cuidado, personalmente. Muy cuidado. Hay, hay extras también atrás de cosas. Sí, sí, llegó gente de Buenos Aires, llegó gente de Buenos Aires muy agrandada.